Vamos con Facuto Choque y los deportes a esta hora de la mañana. Facu, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para todos. A esta hora de la mañana tenemos primer finalista en el Mundial de Fútbol Femenino. Esta Copa Mundialista que se está realizando en Australia y Nueva Zelanda por primera vez en la historia va a contar con una finalista también por primera vez en la historia porque España se metió a la gran final del candidato. Las españolas vencieron 2 a 1 a Suecia en unos 10 minutos finales para el infarto. Primero mete el gol a España con un gol de Salma, una jugada revulsiva, con cambio de ritmo, con mucha gambeta. Sin embargo, minutos después empata Suecia a los 87 y a los 89 el gol de la Furia Roja. Este pase a la gran final por primera vez en la historia es un hecho trascendental para el fútbol español en este caso y fue obra de Olga. Esta España que cuenta con la principal figura de Alexia Putelas, la dos veces ganadora del Balón de Oro. Y esta es una España que transitó un camino difícil en sí porque se bajó a dos grandes candidatos. Suecia, que es tercera del ranking mundial y también por otro lado dejó en el camino un rival muy, muy complicado como fue Países Bajos. Esta España que hizo un camino desde la fase de grupos, por ejemplo, venciendo a Costa Rica por 3 a 0. También venció a Zambia y cayó contra Japón. Sin embargo, la Furia Roja dice presente en la gran final de la Copa del Mundo. Este es un avance, Carlos, trascendental para el fútbol español porque el Barcelona y el Real Madrid son clubes protagonistas. Están en Europa, tiene un gran avance. De hecho, el fútbol español es profesional, cuenta con estadios llenos, por ejemplo. El récord de asistencia para un partido de fútbol femenino fue el clásico entre Real Madrid y el Barcelona con más de 86.000 personas en el Camp Nou. Es el primer finalista. ¿Con quién puede enfrentarse España, Facundo? Y puede enfrentarse con rivales de jerarquía. Uno puede ser Inglaterra, serio candidato, porque es uno de los mejores equipos del mundo. Y el otro también puede ser Australia, un rival que fue creciendo mucho, que a nivel masculino no es de los mejores. Sin embargo, en el femenino es uno de los grandes candidatos. 5 de la mañana se define al próximo finalista. La otra, Carlos, pasa por el bombazo del mercado de pases del fútbol internacional Neymar. El astro brasileño de 31 años está a un paso de firmar por el ex equipo de André Carrillo, por el Alilal. Tenemos en pantalla, esta es una foto que en las próximas horas se va a hacer oficial. Neymar dejó el PSG, tenía contrato hasta 2027, no lo va a cumplir. Traspaso en principio por 133 millones de euros con variables. Tiene una prima por 800.000 euros por partido ganado. Y además también 500.000 euros por cada vez que publicite Arabia Saudita en sus redes sociales. Además va a tener avión privado, va a tener una mansión con todos los lujos. Son algunos de los detalles que se puede dar Neymar en este nuevo paso al fútbol de Arabia Saudita. Impresionante. ¿Has dicho 136 millones? 136. Es el jugador que más dinero está moviendo en cuanto a traspasos. Santos, Barcelona, PSG y ahora se muda a Arabia Saudita. Impresionante. Gracias Facu por la información deportiva. Estaremos pendientes a esa final del Mundial de Fútbol Femenino. Gracias por haber estado con nosotros. Dale, gracias también.